La muerte hay que recuperarla, como hemos dicho tantas veces, y espero que el año que viene quede todavía más claro, pero lo tenemos en Cristo. Y recuerden que la Pascua justamente nos dice que Cristo con su muerte venció nuestra muerte. Esto es fundamental. El hombre entendía antes de Cristo que la muerte era morirse. Y Cristo con su muerte ha destruido la muerte de la muerte, es decir, ha hecho que la muerte no sea muerte. Entonces, ¿qué es la muerte? Pues para el cristiano, para aquel que sabe lo que es la vida, la muerte no es más que cuando esta línea se pone absolutamente vertical, el tiempo se queda congelado, está claro, y el tiempo congelado es nuestra existencia, es decir, dejamos de existir. Existimos en el tiempo. Cuando el tiempo se queda congelado, la línea asciende sin pasar tiempo, el tiempo no funciona, entonces esto es la muerte. En la muerte, por tanto, sucede que toda nuestra vida se pone vertical. Y todo aquello que hemos sido hecho y tocado, como he dicho tantas veces, nuestros amigos, parientes, profesores, campos, ambientes, cultura, periódicos, todo esto lo llevamos con nosotros y en el remolino del despegue lo arrastramos hacia la eternidad y entra. Pero saltamos la línea del tiempo y del espacio y entramos en la dimensión de la totalidad donde no sabemos cómo serán las cosas. Pero sí una cosa sabemos, primero, y con ello termino, que así como hemos dicho que hay momentos de gracia especial, de temblor de lo humano dentro de nosotros, que todos hemos vivido y viviremos todavía, en los cuales parece que todo pierde la dimensión de tiempo y espacio y se pone a temblar gozosamente dentro de nosotros y que estos son momentos de profecía de lo que esperamos, podemos decir, pequeñas verticalidades en profecía de la vertical definitiva, así como esto se da. Ahora, si lo pasamos a una especulación filosófica, podemos decir lo siguiente, si esto es la profecía, tenemos, desde lejos, una cierta intuición de lo que será lo que esperamos. Primero, porque ya se da, ya lo he dicho, en profecía, ya en el caminar, se da la salvación de alguna manera y la hemos experimentado, y la hemos experimentado de forma que trascendemos el tiempo y el espacio, esto es interesante. Y en segundo lugar, que sentimos una felicidad indescriptible, esto es fundamental, la felicidad indescriptible para la cual estamos creados y que creamos nosotros. Todo esto es capacidad de felicidad, todo lo que te comes de negro es capacidad de felicidad y cuando te pones absolutamente de pie es la capacidad total tuya, cada uno tiene la suya, de la felicidad. Pero para lograr esto hay que pasar por la muerte, ¿qué es entonces la muerte? Claro, como lo miramos desde aquí, decimos, como cuando ves un avión que despega, al final miras y miras, ya no se ve. Bueno, si tú miras desde abajo, el avión ha desaparecido, esto es un muerto. Pero los que van en el avión no se enteran cuando desaparecen, no se enteran. Desde aquí, morir es perderse por allá arriba, pero desde cada uno, morir es, Cristo deshizo la muerte, morir es perderse en la inmensidad que uno fundamentalmente desea y construye desde que nació. Desea y construye gracias al ambiente en el cual vive, a toda la creación que le envuelve. Somos hijos de nuestros abuelos, del paleolítico, de las culturas, de las estrellas, etcétera, y de la comida que comemos. Todo esto lo llevamos con nosotros. Así que, la muerte no es más que lanzarnos a la totalidad de aquello que poco a poco vamos construyendo. Es decir, que dicho en realidad, cuanto mejor vive, cuanto mejor significa responsablemente, dignamente, cuanto mejor vive el hombre en la vida, mejor prepara su muerte. El hombre que vive bien, dicho en términos de tiempo, diríamos, el hombre que vive bien está acelerando su muerte, claro. Si yo he de lograr diez metros y los logro en quince años, pues he logrado morirme en quince años. Otro más tonto necesita setenta. Y si yo he logrado hacer mi dimensión en un minuto, en el vientre de mi madre, pues feliz de mí. Esta es mi dimensión. Ya está. Otro más tonto necesita noventa años. La dimensión de cada uno está calculada para cada uno, su propia dimensión. El hombre es irrepetible. La persona es única. No hay dos personas iguales. Volvamos, pues, a nuestro tema. Estábamos diciendo que cuanto más uno vive, más prepara su muerte. Y la muerte, vista desde aquí, es la muerte. Pero vista en la dimensión del hombre es la vida. Lo que de verdad deseamos es morirnos. Esto suena mal, ¿verdad? Pero dígola al revés. Lo que de verdad deseamos es eliminar la muerte. Eso sí que suena mejor. Esto es lo que se hace cuando uno muere. La vida está parasitada por la muerte y cuando uno muere deja el parásito y entra la vida toda. Nuestra vida es la construcción de la otra vida. Pero para pasar se hace por la muerte. ¿Y entonces qué es la muerte? La muerte es aquel lugar y punto ni punto ni lugar ya estamos con las metáforas aquel lugar y punto que no es ni espacio ni tiempo en que todo aquello que el hombre espera y construye se hace definitivo. Hasta ahora todo lo que yo construyo está sometido a mil vaivenes puede desaparecer. Incluso mis fiestas y mis alegrías las puedo montar muy bien y al final se terminan. No podría yo lograr que todo lo que hago construyo y me soy al final me fuera para siempre me sea yo para siempre si esto se hace muriéndose. Lo mejor que le puede pasar al hombre es morirse. Si, si. Lo mejor que le puede pasar a la creación es caminar y lo mejor que le puede pasar al caminar que es salvarse que es su meta y que es salvarse morirse. morirse. No se salvan los muertos y los vivos. Es que no hay solución de continuidad todo es una continuación. Entonces la muerte entendida desde la dimensión del hombre revelada por Cristo pero la dimensión del hombre Cristo no añadió nada, ¿no? Cristo no nos bueno, añadió esto dejémoslo no es que le puso un parche al hombre o le puso una dimensión no, el hombre ya viene de fábrica así desde la creación Dios lo creó así al hombre de forma que llega un momento en que el hombre es lo que ha hecho de sí y esto está en el tiempo y en el espacio ¿cómo puede hacerse que esto que el hombre que yo he hecho de mí con tanto esfuerzo y con tantas lágrimas con tanto sudor durante la vida al final sea mío para siempre esto se hace justamente muriéndose? Pero en la muerte esto es lo bueno y lo que va viendo ya la teología de hoy en la muerte no se pierde nada sino la mortalidad mira que tontería en la muerte se pierde lo que morir se puede pero se gana lo que no se puede morir ¿y qué es lo que no se puede morir? pues todo lo que yo he logrado de verdad todo lo que yo tengo de mortal en la muerte se muere pero todo lo que tengo de vivo en la muerte vive para siempre pero hay que tener cuidado porque resulta que en la medida en que nos acercamos a la muerte la vida es menos intensa cada vez ¿verdad? uno oye menos ve menos vibra menos siente menos contacta menos esta es una degradación constante bueno esta es la degradación de lo físico es decir el vaso de barro que somos cada vez contiene menos lo que de verdad por dentro somos y como somos materialistas tú ves el pobre viejo de 80 años y dices primero perdió la vista después es una historia de degradación después se volvió sordo al final incluso se meaban los pantalones y dices ¡qué desastre! ¡qué desastre! y no ve nada más pero mira esto es un cristal de barro si el cristal lo aguantara bien es que dentro hay poca cosa ahora si dentro le metes el Mediterráneo que se abre eso eso es todo es decir que los pasos de la dimensión que construimos dentro cuanto mejor somos por dentro cuanto más nos construimos más nos rompemos con lo cual testificamos que aquello que estamos poseyendo que se ve por fuera no es el continente capaz de contener lo que le vamos dentro ven como el infinito cuando se mete rompe lo finito pero esto no debe llevarnos a un desánimo o a una visión parcial del tema entonces resulta que crecer hacia la eternidad es de crecer en la dimensión de esta vida no momentáneamente sí Cristo lo dijo de una forma muy buena la semilla si la tienes en la mano no da fruto pero si la siembras en el surco en la sombra y en la humedad al final da una cosecha la muerte tiene esta impresión todo lo que tú eres lo has de poner en un punto que parece una despedida la despedida de la muerte pero en este instante todas las cosas que tú de verdad eres son recuperadas para siempre hay un punto que no es punto en el cual todo aquello que tú eres en el tiempo en el espacio en esta caja y dimensión todo lo que tú eres del tiempo y espacio que vas construyendo de ti al final sale disparado del tiempo y del espacio esto se llama la muerte pero al salir uno podría preguntarse sí pero fíjate al salir disparado ¿qué queda de mí? el cuerpo me lo entierran me restan dos padres nuestros y se olvidan porque los amigos los parientes de la familia dentro de seis o siete años se consuelan rápidamente de la muerte de uno ¿qué llevo de mí? eso es lo interesante tú te llevas todo todo y no sólo lo que tú eres bueno sí lo que tú eres pero con la dimensión que toca lo que tú eres con todas las galaxias que te envuelven el cielo nuevo y la tierra nueva son construidos en la llegada de cada hombre a la eternidad suelo leer al final un texto de de Breunin que copió a Tuchén con un filósofo y poeta ruso que es muy bonito cuando uno muere cuando uno llega al final repito que morir no es nada sino lo más glorioso que podemos hacer pues que toda la vida se concentra en el punto de la muerte y es salvada y aquí la tercera etapa es salvada en el momento de la muerte pero todo todo piensen que somos una historia los hombres lo que yo soy hoy es lo que soy hoy pero no lo que fui ayer claro que he heredado lo que fui ayer pero lo que fui ayer la mayoría de vosotros ni lo pueden ver ni yo lo puedo reconstruir yo no puedo presentarles a ustedes el muchacho que fui a los 15 años y lo fui y está dentro de mí lo soy pero no se lo puedo presentar y dentro de mí yo no puedo gozar como gozaba cuando tenía 15 años fíjate y es bien mío lo de 15 años pero ya no puedo gozar como cuando tenía 15 años y menos puedo tener la alegría y la gracia que pude tener cuando tenía 2 años que caminaba a gatas que era la obsesión del abuelito pues ya no puedo y es mío y tampoco les puedo presentar ni ofrecer el hombre de 80 años que a lo mejor llegará a ser oye yo soy un trozo de mí yo soy un trozo de mí y el niño de 2 años y el de 15 y los suspensos de los estudios del bachillerato y los profesores buenos que tuve y los malos que tuve y los padres que tuve y los amigos que tuve y que ya se fueron todo eso ¿por dónde anda? cada uno va por su cuenta pero están dentro de mí yo no estaría aquí si alguien me hubiese quitado para siempre el niño de 2 años que fui ¿no? no si el niño de 2 años que fui cuando lo era me lo quitan y me lo matan yo ya no estoy aquí no tengo el niño de 2 años que fui pero vengo de él de alguna forma está aquí dentro lo soy bueno pues todo esto se recupera en la muerte el Tuchenco lo dice de esta manera y fíjense otra vez miren ustedes la pizarra mientras leo que ya termino y fíjense en el esfuerzo todos nacimos como la aventura humana en un punto en que igual que Nadal en el primer hombre confluye toda la experiencia animal cuando yo nazco confluye toda la experiencia humana en mí yo soy hijo de mis abuelos pero no es obra mía lo mío empieza en cero yo vengo lleno de un patrimonio humano pero empiezo mi propia construcción y tú la tuya en una dimensión y unas coordenadas que son especiales para cada uno con errores con aciertos hasta que al final cada vez más somos más profundamente humanos hasta que la línea realmente se pone de pie y sale de la página cuando lleguemos a la eternidad en el momento de la muerte somos una cosecha una historia y por tanto fíjense lo que esto significa sucede algo que nunca en la vida hemos podido experimentar usted recuerda algún momento de su vida en que haya sentido vibrar gozar o llorar o amar el niño de dos años que fue usted el de quince el de veinte el de treinta el de cuarenta el de cincuenta ¿lo ha tenido usted? no yo a los cincuenta años pues pude sentir más o menos como el de cuarenta y como de cincuenta y cinco pero más allá no bueno pues en la muerte tú recoges toda tu historia para siempre de eso no tenemos ninguna experiencia es decir yo por aquí cuando estoy aquí estoy aquí pero no estoy aquí ni aquí cuando estoy aquí en cambio tengo toda la historia dentro de mí yo me soy el niño de un año el de doce el de quince el de treinta el de cuarenta y me soy la primera nevada que vi en la vida y el primer atardecer que me conmovió y el primer amigo o amiga que tuve o la primera comunidad que disfruté o la primera música que me sobresaltó por dentro o los ojos de mi madre o lo que quieras todo eso todo junto y para siempre nace dentro de mí en el momento de saltar la línea es decir morir es decir que si esto no sucediera yo me moriría sin haberme sido entero nunca yo no me he sido no me he sido nunca de veinte y de cinco años a la vez no en la muerte sí que lo seré es decir que yo ni me conozco a mí mismo yo tengo sesenta años gracias a que no tengo cincuenta o no si me hubiese quedado en cincuenta no tendría sesenta y cuando me muera me tendré ochenta años y y setenta y nueve y setenta y seis y sesenta y todo a la vez y mi nacimiento todo a la vez más todo lo que me envuelve mis padres mis abuelos mis parientes y mis amigos es decir que la muerte es aquel punto y lugar en que el hombre por primera vez en la vida se es en su totalidad no nos damos cuenta de que vivimos y vivimos sobre muertos los muertos que somos para cada uno de nosotros nosotros mismos todo lo que fuimos está debajo de nuestros pies todo lo que fuimos y no lo podría yo resucitar y volver si esto se hace en la muerte Eftuschenko lo dice de esta increíble manera Dios 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 es el infinito el lugar que me acoge cuando yo salgo de esta vida soy acogido por unas manos en las cuales quepo y son las manos de Dios el infinito Dios ama algo más que las moléculas en el momento de la muerte alguien se cree que cuando uno muere es resucitado en el cuerpo que se muere tengan cuidado que es un materialismo brutal ustedes quieren resucitar con el cuerpo que tengan cuando mueran con todos los dientes postizos y todo esto también es que no lo pensamos y decimos oye como puede haber resucitado mi abuelo si yo lo tengo aquí en el ataúd y quien te ha dicho que va a resucitar con esa piltrapa falta hombre o el niño pequeño que muere en el seno de su madre que va a resucitar feto ese niño para estar el hombre que es nos construimos a lo largo de toda la vida lo digo y nunca la tenemos toda más que en el momento de la muerte toda nuestra obra la de nosotros mismos resurge en el momento de morir por esto dice Tuchenco Dios ama algo más que las moléculas que en el momento de la muerte se encuentran en el cuerpo ama Dios y ama significa amar es salvar nos salvamos por el amor esto vendrá más tarde Dios nos recoge con sus dos manos en el amor Dios ama este cuerpo marcado por el cansancio digamos cansados de la vida a lo mejor renqueando arrastrando los pies Dios lo ama lo ama es que quiere decir que lo tiene en cuenta y le da la gloria que toca pero también marcado por la nostalgia insatisfecha de un largo peregrinar a lo largo del cual ha dejado muchas huellas tras de sí en un mundo que se ha hecho humano y más habitable gracias a estas huellas detrás de ti dejas unas huellas y el mundo queda mejor detrás de ti si has hecho lo que toca evidentemente detrás de ti ya canta mejor la gente esto va contigo detrás de ti es mejor ser amigos que antes y eso va contigo detrás de ti la vida tiene más futuro que antes esto se va contigo detrás de ti tus hijos bendicen tu memoria eso va contigo detrás de ti has dejado como una una nostalgia de felicidad que antes no existía no has pasado inútilmente todo esto lo llevas contigo has dejado muchas huellas tras de sí en un mundo que se ha hecho humano más humano gracias a dichas huellas resucitar por tanto en el cuerpo el cuerpo es una visión griega lo que somos cuerpo y alma el ser del hombre resucitar por tanto en el cuerpo significa que para Dios que nos recoge nada de la vida ha sido en vano fíjense nada de la vida el primer llanto no es en vano lo llevas contigo y lo vas a gozar siempre nada en la vida ha sido en vano él ama al hombre con todos sus pasos con cada pálpito de su corazón ¿cuántas veces ha palpitado la bomba durante 80 años? y cada palpitar es personal nuestro y lo recoge Dios él ha recogido todas las lágrimas ni la más mínima sonrisa le pasa inadvertida resurrección del cuerpo significa que el hombre no recupera en Dios el único momento de su vida sino toda su historia y que cuando Dios al final amasa nuestro ser inmortal ni una lágrima ni una sonrisa ni la primera nevada ni el primer atardecer ni el primer amor ni el único amor se escurren dentro de sus dedos Dios nos amasa en totalidad y esto es morirse es decir que por muy glorioso que haya sido nuestro vivir a lo largo de tantos años el futuro que esperamos es siempre inmensamente mayor por tanto concluimos la clase que por mucho y bien que hayamos vivido el futuro es siempre más grande que todo nuestro pasado el pasado de toda la humanidad no es tan grande como el momento de morirse de cada uno de nosotros queridos amigos al final de este curso está claro que lo que deseamos es que hayamos descubierto de alguna forma el ser del hombre que hayamos pisado de tal manera que las huellas nuestras detrás de las huellas hayanidos de pájaros que canten como decía Franco hace un rato y que después de darnos las manos y caminar juntos durante un año más Dios va a pagar largamente vuestra paciencia de forma que sintáis que la flecha va poco a poco enderezándose en la dirección de la totalidad pero sí que quiero deciros que os agradezco con todo el corazón vuestra paciencia después de tantas lecciones y que espero que el año que viene Dios a mí por lo menos me dé la alegría de seguir caminando juntos fabricando este ser de eternidad y sintiendo ya poco a poco en la carne de uno los dedos de Dios con una infinita ilusión como el primer día de la creación van amasando un cuerpo que donde él quepa con toda su inmensa grandeza y alegría al final estamos hechos para la felicidad con toda su inmensa